Yo te sigo buscando W.E.L. Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con tal que le trance mi corazón Que no traba Esa explicación Esa apareció Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me llega ni un mensaje Baby, mi back repompon Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me llega ni un mensaje Baby, mi back repompon Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor No se vea ni un mensaje 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 Quizás jamás te vienes, no te viste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, que me acataste perdido con mi dolor, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Recordarás la noche en que tú me besabas y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena, esos momentos que juntos tú y yo pasamos. Que me abrazabas y me decías te amo, cuando tú y yo hacíamos el amor, una noche sincera y llena de pasión, tu cuerpo junto al mío dándonos calor. Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón, cuando no haya nadie que te cante una canción, cuando en otros brazos tú no sientas la pasión, como la que yo te brindaba, se quedará vacío tu corazón. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, que me acataste perdido con mi dolor, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás. Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, que no te valorizo nunca y que nunca lo harás, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, que no te valorizo nunca y 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 que no te valorizo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, que no te valorizo nunca y 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 que no te valorizo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Pa' los de la bautista, tengo, tengo, tengo Sobre lo tengo, 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 tengo Pa' los de Montecristo, pa' los tigres de la república Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo sé en mi vida, te curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo sé en mi vida, te curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Venga Pon la vuelta y déjame en paz Ven y no quiero saber más Ya yo sé en mi vida, te me hizo olvidar Ya la vuelta y déjame en paz Ven y no quiero saber más Ya yo sé en mi vida, te me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más A traje tengo a otro que me hace vibrar Ya tuvo a otro que me hace soñar y se espirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocupar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo sé en mi vida, te curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo sé en mi vida, te curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No te va a enloquecer, mujer Estar hundido en un mar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que estudié Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Si no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si te invito a la locura Y tu delgura Sería la cura Pa' la valdura Que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo Lo que es muy duro es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor Que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Hay un hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Uno ve que estoy sufriendo Que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Y dale alivia a mi alma Inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor Yo me muero mal Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Y si no me dale Va disminuyéndome Por favor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y adonde vayas Siempre, siempre, siempre Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Moriré Moriré Si no tengo tu amor Se que ya te fuiste Se que ya te fuiste de mi lado Quise arrancar Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta Pero me di cuenta Pero me di cuenta Que aun te amo No me di cuenta 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 Cusco, Perú